El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha anunciado tres medidas fiscales que beneficiarán de forma directa a 1.344.000 valencianos, entre ellos todos los que cobran menos de 60.000 euros y que representan al 97,4% de los contribuyentes valencianos. Además ha adelantado que se va a aumentar en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos, el máximo que permite la norma, lo que beneficiará a todos a un que quienes superen los 60.000 euros de ingresos mantendrán su esfuerzo fiscal. La primera medida aumenta en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos. Es el máximo que permite la norma y beneficiará a toda la ciudadanía, aunque aquellos que superen los 60.000 euros de ingresos mantendrán su esfuerzo fiscal en el conjunto de la reforma. La reforma fiscal valenciana supondrá un ahorro medio de 111 euros por contribuyente y un ahorro global de 149 millones a las familias donde se ayudará en las rentas medias y bajas, además de fomentar la actividad económica y el empleo, y proteger a quienes más castiga la infracción frente a otros lugares donde se bajan los impuestos a los más ricos. La segunda medida es una nueva tarifa autonómica del IRPF para este ejercicio, nuevos tramos adaptados a la situación actual. Solo por este concepto, las rentas de 10.000 euros se ahorrarán un 21%, las de 20.000 se ahorrarán un 7,3% y las de 30.000 se ahorrarán un 2,2%. Entre otras medidas, PUT también ha adelantado que se va a realizar una deducción de 100 euros para las hipotecas, transporte público gratuito para los jóvenes menores de 30 años a partir del 9 de octubre hasta el 31 de diciembre, la gratuidad del test prenatal no invasivo para todas las embarazadas o un fondo forestal valenciano dotado con 50 millones. La tercera medida amplía todas las deducciones y bonificaciones fiscales y amplía también el número de beneficiarios. Todas las deducciones aumentan un 10%. Desde la oposición, la síndica de Vox, Ana Vega, ha calificado esta reforma fiscal como pobre e insuficiente si no se acompaña de una reducción de la administración. De otra. Señor Puts, para una familia media de la comunidad con dos hijos, el coste del día a día se ha encabecido muchísimo durante el último año. Y esta es la realidad de las familias, que no van a poder pagar los 50, más los 25, más los 80, más la hipoteca, más la luz, más el gas. ¿De qué plan de choque ha hablado usted esta mañana? ¿Les piden ustedes más esfuerzos a las familias, a los pymes, a los autónomos? Y mientras tanto, ¿qué esfuerzo han hecho ustedes? Por su parte, la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha calificado de rácana y engañosa esta forma fiscal, ya que con 100 euros de ahorro al año es imposible que las familias puedan hacer frente a la crisis. Es que es una reforma fiscal totalmente insuficiente. Yo es que creo que es, se puede decir que es una reforma fiscal rácana, señor Puts. Me parece un poco rácanería, porque es que ustedes en julio, hasta julio, habían ingresado 700 millones de euros más en las cárceles valencianas, hasta julio. Y su reforma fiscal supone 149 millones de euros. La síndica del PP, María José Catala, ha expresado sus dudas sobre este parche fiscal, ya que se ha dirigido al presidente de la Generalitat, cuestionándole después de siete años de gobernar subiendo impuestos. No puede ser que le escuchen a usted decir que va a bajar los impuestos siete años después de gobernar subiéndolos.